Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no final a ti, Señor Seguir tu la vida, Señor Seguir si me salta, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir si me salta, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor